Bueno, la idea en estos 20 minutos, vamos a tratar de no pasarnos, es charlar acerca del manejo del cultivo de maíz, apuntando a ambientes muy restrictivos, o sea, con alta probabilidad de ocurrencia de estrés hídrico. Esa es un poco la idea. En amplias zonas de Argentina, el cultivo de maíz no entra en la rotación por alta probabilidad de estrés. El estrés puede ser ocasionado por una alta demanda, baja precipitación, lo que muchas veces se combina con baja capacidad de almacenaje de agua en el suelo, que puede ser una limitación en profundidad, una limitación en textura, suelos degradados. Esa es un poco la idea, o ese es el marco, o ese es el escenario al cual está dirigida esta charla. En la figura ustedes están viendo una transecta que atraviesa varios partidos del sudeste, o desde el sudeste al sudoeste de Buenos Aires, y lo que tienen en esos puntitos es el rendimiento promedio que publica el Ministerio de Agricultura para cada uno de esos partidos en los últimos 13 años. Fíjense cómo a medida que nos vamos desde una zona con menos déficit hídrico y más capacidad de almacenaje, hacia una zona con más déficit y menos capacidad de almacenaje, baja la productividad media del cultivo de maíz, desde rendimientos de 7 a rendimientos de 2, 2,5. Eso está. Ahora, fíjense, otro problema importante, o que es común a gran parte de los ambientes de baja productividad media, es la alta variación interanual en rendimientos. Esto tal vez tiene más peso a la hora de excluir un cultivo en un ambiente que la misma baja productividad media, o sea, la falta de predictibilidad. Bueno, entonces, este es el problema y el manejo va a tener que tratar de abordar estos dos aspectos, o sea, tratar de elevar esa productividad media y tratar de estabilizar la productividad en el tiempo. A modo de comentario, que creo que está bueno, Coronel Suárez, por ejemplo, si uno mira esta misma serie de datos, ve que hasta hace 3 años la superficie de maíz era 2.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, hasta hace 3, 4 años. Y desde ahí está subiendo y hoy día están más cerca de las 30.000 hectáreas de maíz. O sea, claramente hubo un cambio. De hecho, se hace más maíz hoy día en Coronel Suárez que en Malcarce, que en Tandil, que en Necochea. O sea, hubo un cambio, y un cambio principalmente en el manejo del cultivo. Y eso es lo que vamos a tratar de abordar ahora. Esta es la charla. Es tratar de entender cómo a través del manejo basado en conocer cómo funciona el cultivo en la interacción con el ambiente, podemos manejarlo, podemos elevar esos pisos de rendimiento y podemos estabilizar el RINDE. Las tres prácticas que creemos nosotros tienen alto impacto son fecha de siembra, densidad de siembra y selección de hírios. Y entre esas, en realidad, están bastante interrelacionadas y son las que vamos a desarrollar ahora en más. Así que comencemos por fecha de siembra, que es una de las prácticas con más impacto. Creo que es bueno que antes de entrar en el ambiente real con la limitación de agua, veamos qué pasa en condiciones cercanas a las potenciales, cuando lo que limita el rendimiento de un cultivo es la radiación y la temperatura. ¿Qué vemos? Vemos que cuando en general los máximos rendimientos se obtienen en fechas tempranas, lo más temprana posible. Eso es en cualquier ambiente. En esas fechas maximizamos la captura de radiación y la eficiencia con que transformamos esa radiación en etapas reproductivas del cultivo, en el periodo crítico del llenado de granos. A medida que atrasamos fecha de siembra, entonces el techo de producción va cayendo. Esa caída es más abrupta, ¿dónde? En Balcarce. Sí, ese gráfico que les muestro es Balcarce. Perdemos un quintal por día, por día de atraso en fecha de siembra desde el primero de octubre. Si la estación de crecimiento es más larga, ¿va a haber caída? Sí, pero va a ser más tarde. Entonces en Pergamino, por ejemplo, esta caída puede ser de medio quintal por día de atraso en fecha de siembra. Si nos vamos a Salta, tenemos más estación. Entonces sacrificamos menos potencial de rindo por atrasar fecha de siembra. O sea, esto hay que entenderlo. Estamos sacrificando potencial de rindo si atrasamos fecha de siembra. Ahora, si la limitante en el ambiente que estamos describiendo es el agua, no es ni radiación ni temperatura, entonces la fecha de siembra es una herramienta muy útil porque nos permite ubicar el periodo más susceptible del cultivo en el momento que nosotros consideremos que hay menos probabilidad de ocurrencia de un estrés hídrico. Esto se puede lograr en algunos casos combinando ciclos cortos con fechas muy tempranas. No es lo común en los ambientes de Argentina, aunque se puede dar en algún caso. Pero en general se logra con atrasos en fecha de siembra, buscando que la floración, por ejemplo, en el sudeste, que es la zona que conozco, pase de enero a febrero. Con esto ya, de arranque, bajamos la demanda. Bajar la demanda es prácticamente como tenemos precipitación. A su vez, hay más probabilidades de ocurrencia de precipitación en febrero que en enero, por lo menos en estos últimos 5 años. Bien, o sea, estamos tratando de ubicar el periodo crítico en el momento más favorable para el crecimiento. Por otro lado, reducimos la probabilidad de ocurrencia de estrés térmico, también hay que decirlo, que es sobre todo importante si nos vamos a latitudes más bajas. Acá tenemos entonces un ejemplo, un ejercicio de simulación para Coronel Suárez con un suelo somero, arenoso, con baja capacidad de almacenaje de agua, 130 milímetros. Esto está hecho con CeresMage y está validado con datos de la red de ensayos de INTA de Coronel Suárez. Y fíjense lo que vemos, tenemos el rendimiento para fechas de siembra en línea llena, para siembras partiendo con agua útil en capacidad de campo y en línea segmentada, partiendo con un 50% de agua útil a la siembra. Espero haber sido claro. Y abajo tenemos fecha de siembra. Fecha de siembra y rendimiento. Acá creo que hay 3 mensajes. Primero, en este ambiente particular y para esta serie de años, al retrasar fecha de siembra hacia principios de diciembre, fines de noviembre, elevábamos la productividad media. Pero lo más importante es que bajábamos la variación estándar, que es la barra, o sea, el desvío, o sea, la variación interanual. Entonces, incrementábamos rindes medios y bajábamos la variabilidad, lo que estábamos buscando. Por otro lado, se puede ver algo que está relacionado con lo que nos comentó Beto. Fíjense la importancia que tiene cada milímetro de agua útil en la siembra. Entonces, atrasar fecha de siembra nos alarga el barbecho y nos permite captar más agua. Si estábamos en una condición en la que no teníamos el 100% de agua útil a la siembra, entonces retrasar fecha de siembra nos lleva a un salto de curva. No solo ganamos por atrasar fecha y ubicar el periodo crítico en un momento más favorable, sino que estamos llevando el cultivo a una condición de mayor agua a la siembra que tiene un efecto, que lo ven en la figura. También remarca la importancia de prácticas como siembra directa o mejor aún, qué tipo de rastrojo tenemos, cuál es la capacidad de nuestro barbecho de incorporar el agua de sube al sistema, tratar de minimizar las pérdidas por evaporación. Y algo muy importante es que el agua la utilice el cultivo y no la maleza. Vamos a ver que esto es muy importante porque en general estos sistemas van acompañados de densidades de siembra más bien bajas. Lo que no nos podemos olvidar, y con esto termino fecha de siembra, es que lo que es seguro es que si atrasamos fecha de siembra, las condiciones a cosecha van a mejorar para el secado de grano, o sea el gradiente va a ser menor, entonces la humedad cosecha va a ser mayor. Para abalcarse, por lo menos este es un dato puntual, por cada 5 días de atraso en fecha de siembra, desde octubre, tenemos un punto más de humedad a mismo día de cosecha para maíz. Es una regla que obviamente va a interaccionar con el híbrido, con la zona, con el año. Pasemos ahora entonces a densidad, el otro aspecto importante de manejo. Esto creo que está bastante claro. El maíz tiene una densidad óptima en cada ambiente, o sea la densidad óptima varía en función del ambiente en que vamos a hacer el cultivo. Cuando nosotros llevamos un cultivo a una situación estresante, más allá de bajar la tasa de crecimiento de cada planta, baja la partición de la planta a estructuras reproductivas, llegando al caso de tener plantas estériles. ¿Cómo hacemos nosotros para, en una condición estresante, llevar a las plantas a una mejor condición fisiológica? Bajamos la densidad de siembra, entonces repartimos los mismos pocos recursos entre menos individuos. Esa es un poco la base de ambientes malos, bajamos la densidad de siembra. Y es un poco lo que describe esa figura que tenemos acá. Si nosotros pudiésemos, juntando varios experimentos que probaron varias densidades en distintos ambientes, o sea, tratamos de generar algo parecido a esto que ven con esta línea roja, tratar de unir los óptimos en distintos ambientes. Hemos algo así, algo de este estilo, donde tenemos el rendimiento máximo que se logra en un ambiente, sería el índice ambiental, y la densidad que se necesitó para lograrlo. Y lo que les quiero mostrar acá es que claramente la densidad es función del rendimiento objetivo. Nosotros tenemos que entender cuál es el rendimiento objetivo de nuestro ambiente, y en función de eso, determinar la densidad. Creo que la mayoría lo maneja. No es lo mismo producir en un ambiente para 10 toneladas que en un ambiente para 5. Fíjense hasta dónde podemos bajar la densidad. De hecho, hoy día, con el Dorreo, la densidad de siembra a la que apunta un productor es entre 1.6 y 2 plantas por metro cuadrado, 2.5, o sea, entre 16.000 y 25.000 plantas por hectárea, y apuntan a 4 o 5.000 kilos de maíz. Ahora, lo que es importante es que estamos en un ambiente para ser conservador. Voy a ser conservador, voy a sembrar muy pocas plantas. Entonces, es muy importante que si el año es mucho mejor a lo que yo he esperado, que si la variabilidad en el lote lleva a que haces sectores que sean mucho más productivos que la media, yo tengo un híbrido o un material que sea capaz de captar ese exceso eventual de recursos y transformarlo en rendimiento. Y ahí surge el concepto de plasticidad reproductiva, tan importante en estos ambientes que se ve. Todavía no se los expliqué, pero... Fíjense, esta línea que apareció aquí arriba es el rendimiento potencial de maíz en cada una de estas densidades, en Balcarce. O sea, que con 20.000 plantas por hectárea, este híbrido rinde casi 10.000 kilos. Entonces, si de repente tengo un buen ambiente, ese híbrido es capaz de responder con rinde. Fíjense que hubiese pasado con un híbrido menos plástico, en una condición de baja densidad. Yo apunté a que el año sea bastante complicado, porque yo sé que la zona es complicada, tuvo un buen año, y hay una brecha. Quería dar la charla sin decir brecha, pero bueno. Realmente diferencia en rendimiento entre los dos híbridos. Ese es un poco un concepto importante que vamos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el material para este ambiente complicado. Y ahí llegamos a eso, selección del híbrido, el último tema. Este es un trabajo espectacular que hizo Javier, Andy Mateo, que está por ahí, creo que está en un póster, con los chicos de Decal. Fíjense, pudieron regenerar híbridos desde el 65 hasta el 2011, que es el que viene una vida, y los sembraron en 16 localidades en distintas densidades. Para cada uno seleccionaron la densidad óptima, o sea, el rinde que ustedes ven ahí es el rinde en cada uno de esos ambientes, de cada uno de esos híbridos en su densidad óptima. ¿Y qué les quiero mostrar acá? Fíjense cómo no sólo subió el potencial de rendimiento de los híbridos, que lo podemos ver acá, o sea, cómo realmente los híbridos nuevos, que son los que están arriba, rinden más que los viejos en buenos ambientes, sino que en los ambientes más restrictivos, en los ambientes donde nosotros estamos apuntando con esta charla, que se llaman extrapampeana, aunque estamos en la pampa, también hay un gran incremento en rendimiento. Creemos que esto, o sea, estamos convencidos de que esto tiene que ver con la selección en altas densidades o cada vez más altas densidades, las pruebas multiambiente, que permiten seleccionar híbridos cada vez más estables y tolerantes al estrés. ¿Estamos bien? Ahora, dentro de híbridos actuales, o sea, contemporáneos, también tenemos diferencias. Fíjense, híbridos que en ambientes más bien maiceros rinden prácticamente lo mismo, no tienen grandes diferencias. Cuando los probamos en ambientes restrictivos, o cuando se deteriora la calidad del ambiente, surgen diferencias importantes, de hasta 2.000 kilos en un ambiente de 6.000 kilos. Esta es la tesis de Sebastián Castro. Juan de Santo Díguez hizo algo parecido y obtuvo los mismos resultados. Y esta información es cada vez más abundante. Mi pregunta es, ¿cómo no vamos a usar esta información para seleccionar el híbrido para un ambiente en el que apuntamos a 4.000 kilos de maíz? ¿Cómo solamente vamos a considerar el precio de la semilla? No digo sembrar este híbrido, digo evaluarlo, por lo menos. A eso apuntamos. Por otro lado, siembras tardías, más insectos, más enfermedades. El híbrido que da una siembra tardía en Derrego no puede no tener eventos, si yo fuese el productor. ¿Bien? 20.000 plantas por hectárea. Las malezas van a ser un problema seguro. Entonces, fíjense cómo hoy día creemos que este paquete tecnológico que está revolucionando Derrego, porque es así, tiene que ver no solo con estas prácticas de manejo, sino con que los híbridos actuales permiten realizarlas. Por último, hablamos ya hoy, hace unos minutos, de plasticidad reproductiva, y lo mencionamos como la capacidad de un híbrido de captar un exceso de recursos, algo no esperado. Acá tenemos la biomasa por planta de un híbrido de maíz, o de dos híbridos de maíz, y el rendimiento por planta. Y este es un híbrido, una linda figura para ver, tratar de entender la variabilidad que tenemos hoy día en plasticidades reproductivas. Son dos híbridos actuales. Un híbrido muy prolífico, el que está en gris y negro, o en blanco y gris. Tenemos plantas de una espiga, plantas de dos espigas, plantas de tres espigas. Y este es un híbrido que tiene más bien flexibilidad en una sola espiga. Una espiga muy grande, no alcanza nunca a tener tres, pero tiene una, en determinado momento, plantas ya bastante grandes, gatiza una segunda espiga. Fíjense que en realidad, en todo ese rango de biomasa de planta, no hay grandes diferencias. No hay grandes, grandes diferencias. Y son dos híbridos nada más. El tema es que, fíjense, en ambientes como Borrego, o algunas veces Tres Arroz, o dependiendo de la densidad, gran parte de las, o sea, en muchas situaciones, la biomasa de planta en la que tienen esos cultivos está justo en este rango, por ejemplo, 400 a 600 gramos por planta. Y justamente en ese lugar es donde se ve la principal diferencia en partición de esos dos híbridos. Es como que justo ahí dejó de ser plástico el híbrido, en este caso, no prolífico, que tenía plasticidad espiga. Estamos en el hombro antes de que salga la segunda espiga. Cuando fíjense que el híbrido prolífico prácticamente parece soja, nunca se cae en los puntos de esa línea. Generalmente mantenemos esa proporcionalidad, más planta, más rinde, que es la plasticidad reproductiva. Como indicador lo que podemos decir es que en general, bueno, no sé si en general, pero estamos viendo a la prolificidad como un indicador de plasticidad reproductiva, lo que no quiere decir que haya híbridos no prolíficos que puedan ser muy plásticos. El tema es que habría que estudiar o hacer trabajos de este estilo con muchos híbridos. Pero bueno, esto es algo muy importante. Si uno habla con productores de berreos, lo primero que mire es un híbrido. Hacen ensayos con plantas aisladas y si no rinde más de X gramos, no la introducen en su sistema ni llegaría la prueba. Y bueno, creo que eso fue todo. La idea fue que el cultivo de maíz que parece un cultivo que no entra en ambientes restrictivos o con deficiencias, pero pensando el cultivo y entendiendo cómo funciona, se puede adaptar el manejo para elevar los pisos de rendimiento y estabilizar el rendimiento. Y el claro ejemplo es con el de redo que hace 5 años si uno ve la producción del partido era 0, 0, 3.000, 5.000, 0, 0. Hoy día es 5, 5, 5, 4, 6. Y pasaron de sembrar en vez del 10 de octubre y 65.000 plantas a sembrar a fin de noviembre 25.000 plantas con híbridos tolerantes 3 y plásticos. Bueno, eso fue todo. Gracias.